Aquí llegó el frutero con su pregón vendiendo las piñas Para las viejas, para las niñas, aquí sentado espero Si no puedes comprarme no vayas a quedarte Teresa Sin saborear las ricas cerezas yo te las puedo enviar Aquí llegó el frutero con su pregón vendiendo las piñas Para las viejas, para las niñas, aquí sentado espero Si no puedes comprarme no vayas a quedarte Teresa Sin saborear las ricas cerezas yo te las puedo enviar Cómprame a diez gandrina, la mandarina que aquí yo vendo La guanabana y coco y el gran moto también lo llevo La guayaba sabrosa, la pomarrosa también la tengo Y el mango que a ti te gusta, la lechosa traigo yo aquí Con la parchita y el melón, la ajá dulce y el albicán Cómprame a diez gandrina, la mandarina que aquí yo tengo La guanabana y coco y el gran moto también lo vendo La guayaba sabrosa, la pomarrosa también la tengo Y el mango que a ti te gusta, la lechosa traigo yo aquí Con la parchita y el melón, la ajá dulce y el albicán Aquí llegó el trutero con su pregón vendiendo las piñas Para la vieja, para la niña, aquí sentado espero Si no puedes comprarme no vayas a quedarte en Teresa Sin saborear las ricas cerezas yo te las puedo enviar Cómprame a diez gandrina, la mandarina que aquí yo vendo La guanabana y coco y el gran moto también lo tengo La guayaba sabrosa, la pomarrosa también la tengo Y el mango que a ti te gusta, la lechosa traigo yo aquí Con la parchita y el melón, la ajá dulce y el albicán Aquí llegó el trutero con su pregón vendiendo las piñas Cómprame a diez gandrina, la mandarina que aquí yo vendo La guanabana y coco y el gran moto también lo vendo La guayaba sabrosa, la pomarrosa también la tengo Y el mango que a ti te gusta, la lechosa traigo yo aquí Con la parchita y el melón, la ajá dulce y el albicán ¡Uribe!